Buscaba amor y decidí ir a buscarlo Me preguntaba si acaso iba a encontrarlo No me rendí, cada día más luché Pero no me di cuenta que al corazón no escuché Ahí estaba, parada muy bonita La chica que dicen todo se fresita La que me hacía cosas en el salón La que con ella siempre cantaba esa canción Mi compañera, la chica de los ojitos La que siempre pinta sus labios rojitos Y le decía la de labios colorados Nunca me imaginé yo y ella enamorados Pues era ella en la que nunca me fijé Solo como amigos es lo que me dije Después de un tiempo fue que me empezó a gustar Y me dije a mí mismo, pues lo voy a intentar No me cansé de buscar lo que quería para mí Y hoy al fin lo encontré Ella lo tiene ahí Dentro de ahí es el que me da amor Me da calor, lo hace con pasión y emoción Ella lo tiene adentro y es su corazón Una sonrisa alegre la que me diste Cuando te conocí solo me sonreíste Me diste la mano y empezamos a jugar Después de tiempo nos empezamos a besar Pero nunca imaginé ser algo más que amigos Ahora yo no quiero que te separes de mí Ahora me pregunta cada uno de mis amigos ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué? ¿Por qué me veo tan feliz? Te miro a ti y empiezo a sonreír Y digo este es el motivo de por qué yo soy feliz Y así será, yo ya no ocuparé buscar Al amor de mi vida yo ya lo pude encontrar Y la verdad no fue tan difícil encontrarlo Y de esas veces de las que yo estuve llorando Tú llegaste y me consolaste Y todas esas lágrimas que tú me quitaste No me cansé de buscar lo que quería para mí Y yo ya al fin lo encontré Ella lo tiene adentro y es su corazón No me cansé de buscar lo que quería Gracias por ver el video